¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Traigo noticias, traigo noticias, señoritos. Traigo noticias... ¡Oh, Dios mío! Traigo noticias. ¡Ay, Dios mío! ¿A quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¡A ti mismo, señorito! ¡Pistachito el borracho ha regresado! ¡Pistachito el borracho ha regresado! ¡Ay, Dios mío! ¡No me escucha ni Dios! ¡No me escucha ni Dios en este pueblo! ¡No puedo ni correr! ¡Oiga, caballero! ¡Pistachito el borracho ha vuelto! ¡Pistachito el borracho ha vuelto! ¡Pero qué dices, gilipollas! ¡Si ya subió dos vídeos, capullo! ¡Del Camino Santiago! ¡Serás un hermano! ¡Toma calaita pa' ti! ¡Me cago en la madre! ¡Ya, hombre! ¡Pistachito el borracho ha regresado! ¡Pistachito el borracho ha regresado! ¡Y yo no me he enterado! ¡Yo no me había enterado! ¡Aaah! ¡Dejarme, cabrones! ¡Dejarme! Como te iba diciendo... ¡Vaya, vaya mierda de Camino! ¡Tenía ampolla desde el primer día! ¡Desde el primer día! ¡Eso! ¡Échame aquí un traguito! ¡Que me cago! ¡Joder! ¡Esto es lo que me ha hecho falta a mí en el caminito y llevármelo yo! ¡Un poquito de wakekiller! ¡Bueno, espérate! ¡Dame otra, coño! ¡Que te voy a pedir siempre con el boton A! ¡Echa ahí! ¡Echa ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Qué habilidad tienes, cabrón! ¡Aaah! ¡Ay, bueno, espérate! ¡Uf! ¡Esto me está pesando ya en el alma! ¡Ay! ¡Échame otra! ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Ay, mira, mira! ¡Qué cabrón! ¡Mira! ¡Joder! ¡Siempre la misma cantidad! ¡Tiene una habilidad innata! ¡Ay, puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy igual que cuando hice el camino! ¡Hustia! ¡Venga, échame otra! ¡Échame otra! ¡Es que sabes más que no te lo voy a pagar, ¿eh? ¡Que me voy a largar de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Esto, esto me, esto me ha sentado! ¡Te voy a contar yo cómo me ha ido el camino! ¡El camino, Santiago! ¡Con mucha ampolla! ¡Vaya, espérate! ¡Con mucha ampolla! ¡Venga, el caminito! ¡Ya tengo el clare de encía lleno de sellos! ¡Tengo aquí mi túnica! ¡Por aquí! ¡Por aquí me fui yo al camino, Santiago! ¡Y ya he vuelto! ¡Mira, por aquí! ¡Oh, cariño mío! ¡Cinco días lleno de ampollas! ¡Vaya, vaya! Os voy a aplicar como... ¿Será capaz, Pistachito el borracho, de dejar la puñetera bebida? En el siguiente capítulo lo descubriremos en Pistachito el borracho, el caminante de Santiago. Espérate, espérate, que te voy a explicar yo cómo me fue la cosa. Espérate, yo fui por allí, y allí vi la catadora, y... Y mira, sí, mira, y entonces cogí la credencia y dije que sellámelo, sellámelo... ¡Oh, cariño mío! ¡Ah! Y ya está.